A PSOE He escuchado un espacio cedido por Radio Nacional de España los partidos y coaliciones en cumplimiento de la legislación electoral Radio Nacional de España La que pides Este viernes la gala de solistas En la dirección de Néstor Bayona podrás escuchar a seis instrumentistas y tres cantantes de la Orquesta y Coro Radio Televisión Española Conocidas obras como el Preludio de la Zarzuela El Último de la Zarzuela Y el Área Sassibil Micasedío de Jesús Guridi Recuerda, este viernes a las siete y media de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid